Los acontecimientos que estás a punto de ver son 100% reales, no fake Se requiere discreción Buenos vendedores, necesitamos de estos A la verga ¿400 pesos? Son 750 Son colmillidos, ¿no? 400, 750 y 400 Amigos, sean bienvenidos a Ciudades de México Buenos vendedores, necesitamos de estos Amigos, yo solo venía a preguntar Y me empezaron a grabar los tenis Necesitamos más gente tan chingona Que emprenda así en México Felicidades Es que queríamos entrevistarlos Pero traer acá la cámara y el micro y ese pedo Vean amigos, vean el antes Y vean el después Es que yo tengo un canal de emprendimiento Este para qué es? Para los tenis ¿Qué hace ese? Es renovador de tela ¿Ah, renovador de tela? ¿Para qué? Para que te desmate y te dispense ¿Cuánto llevas acá de bolero? 40 años Ah, chingón y muy bien Desde que estaba saliendo a deportar ¿Y con qué gobierno has sentido que tienes más chamba? Con el Peña ¿Con el Peña había más jales? Con el Peña, sí Dile a todos los emprendedores que el dinero está en la calle Hay que salir a buscarlo, ¿no? El dinero está en la calle Hay que salir a buscarlo Y espero que no se quemen en sus casas Que el gobierno no nos espante Oigan Vean nada más 120 nos cobraron amigos Por limpiarme los tenis A su madre Está caro, ¿eh? ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Qué? ¿200 por zapato? Eso sí es de gánsters ¿Cómo? O sea, me cobraron ¿400 pesos? Eso está bien caro ¿400 pesos? No, pues venía con la entrevista No, mames A ver, entonces te entrevisto Para que valga la pena Al menos para que se ponga de Dios A ver, para que se pongan Para que salgan la entrevista No, pues sí sale Así sí sale No, pues sí Ya vi Con todo respeto Que salgan a trabajar Porque lo que dicen Los amigos No era fuera 250 igual No te di 750 La entrevista Dejala Ya no me vayas a bolear Míramelo bien amigo Porque los boleros Que son los trabajos Tienen los canales Que son canales Salen a la velocidad del dinero Y están chavos No son codos No son agarrados Como los pinches Serangolandia Ni nada ¿Qué opinas De tus compañeros de trabajo? Pues que son cabrones También Andan chingando Son colmilludos, ¿no? Sí, somos colmilludos Porque solamente así se le hace Que en México Pero la policía no chinga ¿Sale? Bye Son 750 Ah, no, no Pero ahí sí ya se pasaron Ahí sí ya se pasaron Ahí sí No, 400 pesos Sí está bien Pero 750 Sí, ya está muy pasado De lanza Ahí sí ya está muy pasado De chorizo Sí, ya No, también Sí, pues sí ¿Cuánto? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? 400 No, pues Pero fueron 400 Por la boleada Está bien caro Son 350 Son 400 No, por los dos Es lo mismo ¿Cuánto falta? 350 Son 350 De cambio ¿Cuánto te costó limpiar Tus zapatos? ¿Cuánto falta? 750 Y mis 50 mil pesos Estas son las primeras aventuras Aquí en Ciudad de México Jamás vengan a volar Los zapatos Amigos 400 pesos Con tu Ciudad de México ¿Cuánto te costó Que te volaran los zapatos? 750 pesos Te sacabas un par nuevo aquí Güey, 100 pedo Pero ¿Por qué le pagaste 700? Es que me dijo Son 120 por zapato Entonces llegué Pues me pedo Le pago 120 Y le doy los 150 Entonces me dice No, son 240 por zapato Decid A la verga Ya me subiste el precio Y le dije Que no mames Ya llevo 250 Y me dice Te faltan 240 Y ya le di el de 500 Para pagarle los 480 Y le valió verga Y se quedó con mis 250 ¿Qué pedo? Tenis De 700 pesos De Pull&Bear Limpiar los 700 pesos Amigos Estoy impactado Neta De Lo que acaba De suceder Ya se estaban sacando Se pasaron de verga Nunca había pasado Empezaste con una paleta Y terminaste pagando 700 dólares Por uno Necesitamos de esos vendedores Amigos de Night Render Si ustedes pinches boleros Que nos cobraron Un chingo de lana Por los tenis Quieren vender Productos digitales Son bienvenidos Se pasaron de verga Mucho, mucho más talk day Bueno amigos Ahora vamos a ir a buscar A los señores Que nos bolearon mal los zapatos No sabemos Que vaya a pasar Bueno, lo bolearon bien Nos cobraron demasiado O sea ¿Cuánto costará En Dubai Que te boleen los zapatos? Lo mismo Lo mismo Vamos a ir a buscarlos Vamos a ver si los encontramos Y vamos a ver ¿Qué sucede? No, ya no, ya no No, ya no Ya no me los valen Oye, nos lo querían cobrar otra vez Qué pedo O sea Chiva anda No me puedo creer No me puedo creer Mucho, mucho más talk day ¿Por qué procede? Porque Bueno No sé si ya sepan Pero hay unos señores Que volean zapatos Llegaron así Nos empezaron a limpiar los tenis Y dijeron Ah ya Pero son varios Obviamente en bola Ahorita O sea Ahorita hace unos segundos Nos cobraron A mil cuatrocientos El setecientos Y el cuatrocientos Pesos ¿Qué procede? ¿Qué hacemos? Mucho, mucho más talk day Ya regresaron Ya están Ya llegaron con chelas Llegaron con chelas Y todo Chelas, motas Los activos Ellos están Ah, a ver Ah, ellos están de testigo Ellos están de testigo Fueron a mil cuatrocientos El setecientos Y cuatrocientos Mil quinientos Mil quinientos Porque te limpian los tenis A la verga No, ese negocio Está bien verga O sea, en un minuto Vamos a poner a bolear zapatos Güey, a la verga No, es que fuimos Sin querer caminamos Y los volvimos a encontrar Y le dije Güey, qué pedo Está bien caro ese pedo Y otra vez como que Se fueron a la verga Ahorita a ver qué dicen A ver si se esperan Que les mandemos la patrulla A la policía Enfrente de casa, Toño Pero unos entran por atrás Y otros por enfrente Soy SPD Ayer estaba viendo los pavorraños Yo tengo un video De un canal de emprendimiento Y hablamos de modelos de negocio Y cosas así Entonces yo tenía ganas De entrevistar como a un Pero solo lo dije Y el güey llegó Y me hizo así O sea, ni siquiera él Sabía que lo estaba grabando Y me empezó a hacer ese pedo Y dije Ah, pues 100 baros A lo mucho, ¿no? 400 pesos a la verga Bueno, Poli ¿Cuánto le cobran por la bolada? Yo les doy 10 pesos Nomás Les doy sus cocoles Se pasaban de verga, ¿no? 1500 Uno, dos, tres tenis Mejor te hubieras comprado Otros tenis Vaya, no encuentro fallas En su lógica Oiga, pero ¿Qué podemos hacer ahí? 400 150 Y 400 ¿Se puede hacer algo? Nosotros fuimos a apoyarlo Porque fuimos ¿Se identifican? Sí, los tenemos en video Aquí los esperamos Ah, pues No nos vayan a balasear Un pedo así Yo por ahí no paso No, pues Que hayan olvidado Que no, vamos a encontrar Hermano, la verdad Nosotros les quisimos ayudar Porque los vimos doleando Y la gente dijimos Queremos ayudar Yo les dije, güey Los mexicanos Queremos ayudar Y se pasaron Pues, güey 400 pesos Es un chingo Por ustedes El que me cobran a mí Fueron ustedes Ah, tú me cobraste a mí No, espera Que sigo llegando Sí, sí, sí ¿Tú me cobraste a mí? Con gusto, güey Con gusto No, no haces nada Para otra, carnal No, no Cuéntenos Güey, todavía se quedaron Con los 700 Está bien Que les vaya muy bien Con 700 se compran Un chingo de tacos, güey Oficial Muchas gracias Todavía quedaron ahí 700 pesos Pero ahí está su taco Bueno, amigos Ahora procedemos Irnos a la verga Porque seguramente Ah, ya te ensucié Los tenis que te volaron Porque seguramente ahorita Van a mandar a su clan Y, amigos Hay que irnos a la verga Amigo, nuestro bebé en mí Todavía queda súper lejos Tendremos un poco de miedo ¿Cómo te sientes, Abin? Tengo miedo ¿Tienes miedo? Síganos en esta aventura A ver si vamos a ver miedo en mí, güey Síganos en este camino, amigos No sabemos si alguien nos está siguiendo ¿Qué tal que encuentran El video en internet? Se van a buscar como los Monterrey Los boleros Más caros del mundo Están famosos, güeyes Bueno, amigos En el recuento de daños Me devolvieron A que a mí me devolvieron Mis 400 pesos Y en mi cartera Me quedaban 100 pesitos Aquí Abin Siguió perdiendo 700 pesos Vamos a hacer la división Aquí todos perdimos lana Vamos a Aunque sea 200 pesitos Y vamos a recuperar Vamos a triplicar Ese dinero Que nos quitaron ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!